Que grande, que grande, que grande es nacional, es clipe de campeones o lo más grande que hay En el arco Superman seré, con el Blanchango Pinto Saldaña La defensa juega bien y marca, de la mano del gran patriarca Con la astucia del zorro rebeles, con Soquita y el Vasco Stolaza Tocan, tocan con Cardacho y Lemo Nacional, domina y la gente anima Y los tricos siguen alentando porque el gran equipo ya está por triunfar Que grande, que nacional